Cuando solo me encuentro Y no sé a dónde ir En tu presencia yo vengo Me refugiaré en tu amor Cuando siento que la vida No vale nada y todo se va El susurro de tu voz A mi alma sanará Porque solo en ti Encontraré el descanso Para mi alma Si estoy cansado Con tu aliento Me das fuerzas No importa Si el camino es difícil Vivo confiado Que vas conmigo Aunque no te vea Puedo sentir Que estás a mi lado Si me pierdo En este viaje En que yo voy Tu luz me guiará Me hará volver Al lugar donde estás Y allí seguro Yo estaré Si la duda me atormenta Y mi esperanza Y mi esperanza Desvanece Por este mundo Por este mundo Por este mundo De nuevo me hablarás Estoy seguro Estoy seguro Que si lo harás Que si lo harás Para mi alma Para mi alma Si estoy cansado Con tu aliento Me das fuerzas No importa Si el camino es difícil Vivo confiado Que vas conmigo Aunque no te vea Puedo sentir Que estás a mi lado Aunque no te vea Puedo sentir Que estás a mi lado Aunque no te vea Puedo sentir Que estás a mi lado Puedo sentir Puedo sentir Amor Puedo sentir Lle比較 Puedo sentir Que estás a mi lado